Es el poder, es el poder, es el Espíritu Santo Está diciendo, está diciendo, está diciendo ¡Eleluya! Está diciendo, está diciendo ¡Eleluya! Está diciendo, está diciendo ¡Eleluya! Sienta el fuego que me está quemando Espíritu Santo me está bautizando Sienta el fuego que me está quemando Espíritu Santo me está bautizando ¡Eleluya! 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 Siento el pueblo que te está quemando, es el poder que te está quemando El cielo dalí down que te está quemando ¡Pisotealo, pisotealo! ¡Pisotealo, pisotealo! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Pisotea, se te hará! ¡Oy, oy, oy! ¡Todo malo, se estirte! ¡Está muy eso, está muy eso! Si en tal cual que te está quemando, si en tal cual que te está quemando, si en tal cual que te está quemando, si en tal cual que te está quemando. Si en tal cual que te está quemando, 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 si en tal Sienta el fuego que te está quemando Espíritu Santo te está bautizando Fuego, 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 fuego Ya llegó, ya llegó, ya llegó el coger de Dios Ya llegó, ya está aquí, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Al poder! ¡Oy, oy, oy! ¡Cerró, pescadela! ¡Esta es la marcha! ¡Viva Catalanxa! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Ahí está! ¡Juego, juego! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Recíbalo, mi hermano! ¡Recíbalo, mi hermana! Recíbalo mi hermana Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Y danos a mi hermano Y danos a mi hermana Y danos a mi hermana Y danos a mi hermana Presencia de Dios Presencia de Dios Eso Abre El fuego está cayendo El fuego está cayendo Poder de Dios Poder de Dios Poder de lo alto Poder de lo alto Poder de lo alto Poder del Evangelio Poder del Evangelio Poder del Evangelio